de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente presentar nuestras declaraciones anuales, personas físicas que corresponde en abril, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues ahora hay nuevas disposiciones. Sí, exactamente. Fíjate que con la reforma del año pasado, los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, se van a dar cuenta este año del impacto precisamente de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 2014. Y en el caso específico de las personas físicas, bueno, pues se van a dar cuenta del aspecto de las seducciones personales. Las seducciones personales, como sabrás, son aquellos gastos que puede realizar la gente, los gastos como lo son médicos, honorarios, honorarios dentales, también donativos, también los intereses reales por créditos hipotecarios, los gastos de transporte y también gastos en relación con colegiaturas. Pero bueno, finalmente, el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta te va a establecer un tope en esta cuestión de las seducciones personales. Y las personas físicas únicamente van a poder hacer deducible la cantidad que resulte menor, entre el 10% de tus ingresos anuales, inclusive los exentos, y cuatro salarios mínimos generales elevados al año. En el caso del estado de Aguascalientes son hasta 93 mil pesos, pero la cantidad que resulte menor entre esos dos. Entonces, poniéndote un ejemplo, dos personas, una persona que ingresa un millón de pesos anuales y una persona que ingresa 200 mil pesos anuales, y tienen las dos un mismo gasto hospitalario, digamos, durante 2014, la de 200 mil pesos anuales, únicamente va a poder deducir, digamos que el gasto fue de 50 mil pesos, únicamente va a poder deducir 20 mil pesos de esos 50 mil pesos. Mientras que la persona que ingresa un millón de pesos anuales va a poder hacer deducible no solamente el gasto completo, o sea, los 50 mil pesos, sino todavía va a tener 43 mil pesos para poder hacer deducible. Esto para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una medida restrictiva por parte del legislador y en ese sentido estamos promoviendo los amparos precisamente una vez que estamos declarando anualmente y estamos invitando a la gente porque para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente este tipo de medida es restrictiva, violenta derechos tributarios como la desproporcionalidad tributaria, equidad y el mínimo vital de las personas. Una vez, obviamente, que ya se hacen todos estos cálculos, ¿esto se promueve, digamos, antes de presentar la declaración, una vez que ya se presentó, ¿cómo se maneja? Lo estamos presentando una vez que ya presentamos la declaración, por eso, como te comento, invitamos a los contribuyentes que se acerquen a las oficinas de la PRODECON y con todo gusto ahí los atenderemos, veremos cuáles son sus deducciones personales y a través de ello haremos la presentación de la declaración y posteriormente nos iremos al medio de la defensa correspondiente. Muy bien, bueno, ¿y dónde los encontramos a ustedes? En Juan de Montoro, ahí en Juan de Montoro número 124, y pues bueno, estamos en el centro y pues bueno, en un horario de 9 de la mañana, 5 de la tarde estamos por ahí. Muy bien, vamos a abordar otro tema con relación a las Afores, ¿también hay cambios en las reglas de las Afores? Ha habido diversas reglas. No, realmente no es debido a cambios en la situación específica de las Afores. Cuando los contribuyen, la PRODECON está observando que cuando los trabajadores van y sacan sus recursos de la Afore en una sola exhibición al momento de cumplir 65, 60 años, debido a que no la alcanzan por una pensión en cuanto a las reglas que están establecidas para alcanzar una pensión y entonces tienen que disponer de los recursos, están sufriendo una retención del 20% por parte de las Afores del impuesto sobre la renta, de esos recursos. ¿Qué sucede? Las Afores están obligadas por una regla administrativa, la regla miscelánea fiscal, una regla de la miscelánea fiscal, está estableciendo que se debe tratar a estos recursos como en un capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 145, como si fueran ingresos esporádicos. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente considera que no debe ser tratado así. ¿Porque ya en su momento se pagaron impuestos de esos recursos? Inclusive, la Procuraduría, te digo, no considera que se deben tratar así, sino que estos deben ser tratados conforme a otro capítulo, que es en sueldos y salarios y el artículo 95 de la ley, precisamente porque esto deriva de una prestación social, pues, esto deriva de una relación laboral, no es un ingreso esporádico como tal y no debe someterse a este 20% del ISR. En ese sentido, si se calcula conforme al 95 de la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto va a ser menor. Y, pues, los recursos que precisamente la gente ha ahorrado durante toda su vida productiva, pues, van a ser mucho mejor tratados a través de este artículo 95 y esto también la Procuraduría, pues, está invitando a la gente que ya haya tenido esta situación a que venga con nosotros, observemos cuál es la estrategia y la estrategia que podemos seguir con ellos para poder también interponer los medios de defensa. ¿Y qué se podría lograr finalmente? Se podría lograr inclusive que hicieran una devolución hasta de un pago del indebido, inclusive ya por lo que fue la retención o que no saliera en un cálculo tal vez un saldo a favor. Entonces, un saldo a favor tal vez mayor. Entonces, pues, invitamos, como te digo, a todo el auditorio a que, bueno, a que quienes se encuentran en esta situación o la situación de las seducciones personales y su límite, a que se acerquen con nosotros y, por supuesto, los atenderemos con todo gusto. Muy bien, José Antonio, ¿nos recuerdas la ubicación? Sí, en Juan de Monturo, número 124, el teléfono 918-2509 y, pues, bueno, ahí estamos, como te digo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde atendiendo al público. Pues, nos has ilustrado muy bien porque si uno ignora finalmente al dejar en mano luego de los contadores y todo eso, no lo hace personalmente uno, se nos pueden escapar este tipo de detalles y ahí es donde entran ustedes precisamente para orientar. Exactamente. Muy bien. Te agradezco, José Antonio. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nosotros vamos a una pausa. Es muy breve. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.